¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, nuevo vídeo de Diamond Art Club porque vamos a hacer el unboxing del segundo kit. Antes de nada, deciros que tengo puesto de fondo, aunque no lo escuchéis porque lo tengo silenciado, la Lotería Nacional, porque es 22 de diciembre, el día que estoy grabando este vídeo. No sé cuándo se va a publicar, ¿vale? Lo siento. Pero desde aquí os quiero desear a todos los que juguéis o los que tenéis alguna participación porque os la han regalado o lo que sea. Mucha suerte en esta Lotería de Navidad y espero que os haya tocado algo, aunque sea por lo menos para cubrir lo que hayáis gastado. Yo estoy aquí viéndolo bastante emocionada porque es algo que queráis que no me gusta ver y, bueno, pues es muy raro poder verlo el día 22, ¿no? Entonces tengo la oportunidad de verlo en directo hoy, así que estoy aquí con la tele puesta de fondo, con la RTVE puesta y viendo el sorteo de Navidad. Entonces tengo el ojo echado por si acaso de repente sale un gordo o algo de esto. Por ahora, al momento que yo estoy grabando el vídeo, han salido 6 de los quintos premios, así que vamos a empezar el vídeo porque si no igual me sale el gordo. Mientras estamos aquí y me toca la Lotería y estoy aquí haciendo el tonto. No, que va. Pero bueno, os enseñaba en el otro vídeo de Monarch Club que me había comprado Hey Pudding de Diamante Cuadrado de la colección TDC. Bueno, no les he escrito sobre lo de que me falten las pegatinas, pero bueno, eso ya os comentaba que, bueno, pues que no es algo por lo que yo reclamo, ¿vale? Y ahora vamos a ver cuál es el otro kit que yo me he comprado, ¿vale? Este es el kit que es el motivo del pedido, ¿vale? Porque yo pedí dos kits, pero yo quería pedir este. Este, si no me equivoco, es uno de los que ha salido ahora de cara o bien Black Friday o bien Cyber Monday, pero yo cuando vi esta imagen me enamoré, me encantó. Es grande, yo os lo adelanto, es grande. Es diamante cuadrado, veo que viene el plástico roto, pero bueno. Diamante cuadrado, ya veis que viene en su caja clásica y mide 86 por 55 centímetros aproximadamente y es de Equinox, el Equinocio de Ashley Casadei. Mirad, por favor, esta imagen es increíble. Vamos a abrirla, ya que está aquí roto, voy a aprovechar y abrirlo desde aquí. Vamos a quitarle todo el plástico. Me imagino que vendrá con el toolkit nuevo. Tendremos suerte y vendrá con el plástico perforado. Eso sé que el de Harley Quinn no porque era antigua, pero igual este ya viene con el plástico perforado. Vamos a verlo, a ver qué pasa, ¿vale? Vale, viene el lienzo, los diamantes, el toolkit, las almohadillas de cera, bandeja y bolsas y la hoja de inventario con etiquetas, a ver si esta vez viene. Y por favor, que sea el kit correcto. Este, por cierto, suena como si tuviese algo suelto o roto, así que me da un poco de miedito. Bueno, me acabo de hacer las uñas ayer, por cierto. Vale, es el toolkit lo que suena, porque está aquí. Vamos a sacarlo. Toolkit, esta vez sí que viene cerrado. Ya veis que suena mucho. No sé si lo escucharéis. Pero suena mucho. Vamos a ver qué viene aquí, qué es lo que suena tanto y a ver si es que viene algo roto o qué. Vale. Vamos a ir sacando. Vale, tenemos una de las bandejas nuevas, que son las blancas, ¿vale? Que viene con su stopper. Ya sabéis, yo lo pondría así. Si puedo engancharlo, yo lo pondría de este lado. Yo. Hay gente que lo pone de este lado o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que eso es un tope para la bandeja. La gente le gustan estas bandejas. A mí personalmente me parece un poco pequeña, pero, oye, ni dan mal. El squeezy negro quiere decir que el boli es negro. El boli es negro. El boli es negro. El boli es negro. Voy a tirarlo todo y ya está. Vale. Boli negro. Squeezy negro. Ay, esto me da pena mandárselo a luz. Pero, evidentemente, se va a ir con la artura sin la luz. Vale. Perdonad que estoy un poco fuera de plano, pero es que como va a ser un lento tan grande, tengo la mesa entera puesta. Y es un poco grande. Tenemos por aquí esta rosa, que es el... Vale. El cover minder. Eh, recordad, o esto, no sé si me lo estoy inventando, pero creo que no. Juraría recordar que en el grupo de Facebook vi que Diamond Art Club iba a quitar los coverminders por este tema. Porque la gente se queja de que se despegan. Un punto de los tite y lo arreglamos. No tengo los tite a mano, ¿no? Siempre tengo los tite a mano. Pues hoy no. Bueno. Un punto de los tite, pegamos la rosa y ya está. Vale. No pacharía nada. Tenemos por aquí las multiplaces de siempre, el 7 y el 4. Que, por cierto, la rosa es buenísima, eh. Es muy, muy cuqui. No sé si se estará enfocando. Es muy bonita. Pinzas negras clásicas de Diamond Art Club, ¿vale? Ya sabéis que en el otro me tocaron las rosas que todo el mundo quiere y ahora yo las tengo. Dos bloques de cera, como siempre, en forma de corazón con su cajita. En este caso semi-transparente. Bueno, o sea... Semi-opaca. Y tenemos este washi que, si no me equivoco, son de flores. Lo que pasa es que se le ve algo así el fondo. Así que vamos a verlo, a ver cómo es bien. Porque le veo a través de la de arriba, le veo la de abajo. Efectivamente. Son unas florecitas muy monas sobre un fondo morado. Muy bonito. Muy, muy bonito. A mí los washis me gustan. No los uso para Diamond Painting, pero me gustan mucho para las libretas, etc. Y, como siempre, nuestra bolsita de bolsitas resiliables. Bolsitas típicas. Vale, vamos a guardarlo todo. Pues igual lo que es una barra otorera, lo del imán... Bueno, no pasa nada. Ya sabéis que es un imán que se pega, que ya está, que no pasa nada. Vale, os contaba. Es un diamante cuadrado. Es un lienzo muy grande. 86,1 centímetros por 55,6 centímetros. Viene, como siempre, en su bolsita protectora. Aquí no viene la pegatina, así que tengo la esperanza de que venga adentro. Por favor, que venga adentro. La pegatina del lienzo. ¡Ay, está aquí! ¡Uh! Vale, esta es la pegatina que me falta de el pudín junto con la de la leyenda, ¿vale? Esta era la que más me interesaba. Pero bueno, aquí tenemos la pegatina del lienzo. Viene precortada, ¿vale? Tú ahora esto simplemente lo puedes levantar y pegar donde tú quieras. Hay que lo pegar en la caja y yo lo pego en mi agenda de lienzos de alta gama, ¿vale? Y ahora vamos a abrir la bolsa. Creo que acaban de cantar un premio porque nos están poniendo la pantalla de premio. No, no, no. Quitamos el tal... ¡Ay, por cierto! Nos conté las especificaciones. ¿O no lo ponen? No, no lo ponen, ¿vale? Es que el del otro en la caja aparece en las especificaciones, pero aquí no estaban. Vale. Lo primero que veo son 56 colores, de los cuales tenemos un, dos, tres, cuatro setas, que creo que son los Fairy, y tres ABs, ¿vale? Vamos a ver. ¡Uh! Es muy bonito. Es muy, mira, ya vemos por aquí la pierna. Es muy, muy bonito. Ahí lo estáis viendo, ¿verdad? Lo estáis viendo bien así, aunque vayamos viéndolo a cachos. ¡Qué bonito es! Es un lienzo muy grande, lo reconozco, pero me pareció precioso. Me encantó la imagen. Y cuando la vi fue como, la necesito en mi vida. ¡Es perforado! ¡Ay! Estaba tocando la hora y digo yo, ya hay rayas. ¡Hay rayas! Y he ido a mirar y está perforado. Ahora os lo explico. Ahora os enseño. Y os lo explico. Vale. Viene un poquito doblado aquí arriba. No pasa nada, sabéis que esto lo volvemos a colocar. Un poquito de peso. Y se queda bien. ¡Ay, por favor! Mirad qué preciosidad. El equinoccio de Equinox. ¡Ay, me parece precioso! No conocía a esta artista, ya os lo adelanto. Vale, como siempre tenemos aquí qué es lo que está incluido, los trucos, el código de descuento y... ¿Es aquí? No, está en la otra cara, el código de descuento. Vale. Y las instrucciones paso a paso. Vale. Que ahora os van a tener que actualizar. ¡Ay, ya no está el cupón! Ah, sí, sí, está aquí. Está aquí el cupón, ¿vale? Las van a actualizar. Las tienen que actualizar. Porque esto ahora tiene un plástico que es diferente. Vamos a verlo ahora. Primero vamos a ver los diamantes, ¿vale? Y luego, en cuanto acabemos, os enseño el plástico. Lo que tiene nuevo, de diferente. Motivo por el cual, aunque dicen que se puede, yo no lo voy a levantar entero. ¿Vale? No lo voy a levantar entero. Ahora os explicaré. Si no lo sabíais, pues ya lo vais a saber. Y yo creo que sí que lo sabéis. Pero bueno. Tenemos por aquí toda la información de equinoccio. Mirad qué pasada. Es súper bonita. De equinoccio. Los colores, 56 colores. Las pegatinas vienen un poquito cortadas para la izquierda. Ya lo veis aquí. Pero no pasa nada porque no se corta el número de MC ni nada. Y vamos a ver entonces esos diamantes. Porque por aquí tiene que haber entonces diamantes muy especiales. Que los Z serán los Feiridast. Efectivamente. Los Z son Feiridast. Con lo cual esto tiene cuatro diamantes de Feiridast. Feiridast creo que se llaman así. ¿Vale? Perdonadme si no lo digo bien. Pero no tengo claro el nombre. Vale. Tenemos aquí todo. Vamos a ir abriendo. Y empezamos a mirar. Porque por aquí ya estoy viendo cositas. Vale. Primera tira que encontramos por aquí. Son diamantes clásicos. Diamantes normales. ¿Vale? Solo vamos a pasar un poquito por los colores. No tenemos nada interesante aquí. Siguiente tira. Tenemos nada interesante. Nada interesante. Aquí tenemos uno. Mira. Estos diamantes de aquí. ¿Veis? A ver si puedo voltearlos para que los veamos. ¿Vale? Mirad. A ver si los vemos. ¿Veis que tienen un acabado de purpurina encima? Brilli brilli. Básicamente es un diamante normal al que en la parte superior tiene como un baño de purpurina. No sé si este baño de purpurina está dentro de la resina o por fuera. ¿Vale? Este es el Z977. Es decir. El color de MC es el 977. Y luego tiene ese brillito encima. Ese Fidelity. ¿Se verá? Espero que se esté viendo en cámara. Yo creo que sí. Pero bueno. Seguimos, seguimos, seguimos. Z780. Mismo efecto. ¿Vale? Mirad. ¿Se verá? ¿No se verá? Yo espero que sí se esté viendo. Seguimos. Y no hay nada más en esta. Vamos a mirar la siguiente entonces. Vamos a ir dejándolos. Intentando dejarlas ordenadas tal cual estaban. Para que luego me sea más fácil recoger. Si puedo recogerlos bien. Claro. Uy, perdón. Perdón. Se siente. Vale. Tenemos por aquí Z782. Otro Fairy Dust. ¿Se verá? ¿No se verá? Bueno. Seguimos con un AB. 127. 141, que es el AB blanco. A ver si se ve. Yo creo que sí. Seguimos, seguimos, seguimos. 112. 112. Dos bolsitas de 112. Muy bonito. Teta. 7, 5, 4. En este yo creo que se nota más el brillo. A ver si lo podemos ver porque la bolsa está bastante llena. ¿Se verá? ¿No se verá? Yo creo que sí, ¿verdad? Y en esta no tenemos nada más. Seguimos, pues. Vamos a ver. Bueno, ya perdí el orden. Ya perdí el orden. Ya no sé cómo iba. Bueno, da igual. No pasa nada. Yo lo he intentado. No voy a complicarme porque no. Y tenemos por aquí más. A ver, a ver, a ver. Bueno, veis que lleva bastante 33, 71. Tres bolsas. Bueno, sobre todo tiene colores oscuros. Evidentemente es un lienzo bastante, bastante oscuro. 7, 7, 9. 3, 10. 38, 34. Y ya están todos. ¿Ya vimos todo? ¿Ya vimos todo? Puede ser. Puede ser que hayamos visto todo ya y no me he dado cuenta. Pues sí. Puede ser. Bueno, no, no puede. Tiene que ser porque yo no he visto, no me he dado cuenta de haber visto otro. Vale, vamos a ver entonces el resumen. Tenemos por aquí. Nada, por aquí ni mismo. Vale, entonces aquí tenemos... Tenemos... Uno. Dos. Dos Feiridas. Y por aquí tiene que haber otros dos. Tres. Ah, y cuatro, está aquí. Este lo llegamos a ver. Bueno, por si acaso. Cuatro. Y luego tiene que haber tres Eivis. Que tenemos por aquí. Uno, dos y el otro que estaba... Uno. Dos. Y tres. Están aquí. Vale, perfecto. Pues tendríamos esos diamantes especiales. Qué bonicos todos. Guau. Y no os voy a... No me voy a poner a mirar dónde van cada uno. Lo siento mucho. Pero es que es una pasada de lienzo. Es increíble. Es muy grande. Y os quiero explicar un poquito lo de... El plástico perforado. Vale. Esto como lo voy a meter yo ahí de nuevo. Sabemos que no. Sabemos que no va a pasar. Ya luego lo... Luego lo intento... Luego lo intento recoger, ¿vale? Ahora se va a quedar así. Vale. Entonces, hablábamos. Hablábamos. El plástico perforado de Diamond Earth Club. Si nos fijamos aquí... A ver, voy a haceros un zoom. Piung. Vale. Si nos fijamos aquí, tenemos nuestro lienzo con nuestra zona de diamantes y nuestro plástico habitual, ¿vale? A ver si cuando lo levanto lo podemos ver. ¿Veis esta rayita de aquí? ¿La veis? Yo creo que sí, ¿verdad? Que se ve. Ahí la vemos, ¿verdad? Vale. Esa rayita de ahí es una microperforación. Vale. Esto está fuera del lienzo, así que voy a intentar levantarlo lo que está fuera del lienzo, ¿vale? Entonces nosotros si doblamos y volvemos a doblar por el otro lado, en la otra raya, lo que levantamos sería una sección del lienzo. Para ello entonces... A ver si puedo. Ahí estamos. Da duro, ¿eh? Está duro. Mirad. A ver si puedo quitar esto. ¿Veis? Entonces ahora romperíamos y nos quedaría una sección de plástico, ¿vale? Que correspondería a nuestra sección del lienzo. Yo lo que he quitado ha sido sobrante. Entonces, si nos venimos a esta parte, veis que tenemos un cuadrado entero que sería una sección. No sé si se verá. Entonces, aquí empieza, cortaríamos por aquí, pic, 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 pic. Uy, no lo veis. Pic, 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 pic. Todo por aquí, ¿vale? Ya lo veis que lo estoy haciendo, ¿vale? No debería estar haciendo esto, pero lo estoy haciendo. Y tendríamos por aquí, ya, para colocar diamantes y por aquí, nada. Está plástico. Lo veo un poco complicado porque no veo dónde me delimita la sección. O sea, yo no veo dónde me delimita la sección. No es como el cover paper que tú directamente ves dónde está el siguiente papel. Entonces, ves dónde acaba la sección. Aquí igual sí que habría que poner algo de washi tape. Pero más que nada para que tú como persona que está diamanteando sepas dónde acaba. Me parece una idea súper ingeniosa. Además veo que viene bien cuadrado. Es decir, que está bien en la rayita. O por lo menos a mí me ha tocado que está bien en la rayita. Y que la sección es perfecta. O sea, tiene cuadraditos y cuadraditos. No hay ningún tipo de inconveniente. Así que va a ser una pasada poder probar también este nuevo plástico. Porque si nos fijamos en este, voy a... Uy, os voy a abrir el plano. Vale. Si nos fijamos en este, lo metí todo dentro de nuevo, sí. Me pone muy nerviosa. Siempre rompo las estas, la espina de la caja. Por así decirlo. Porque me pone muy nerviosa que no abra bien. Vale. Tenemos por aquí este que lo había vuelto a meter en el plástico. Porque no lo puedo hacer ahora y lo voy a tener que guardar sí o sí. Y os comentaba esto. Mirad. En este, el plástico es entero. Entero. O sea, no rompe, no corta, no nada. Simplemente es el plástico y ya está. No tiene esa microperforación que sí que tiene este. Las diferencias que noto es que este plástico también, si lo escucháis. Es mucho más blandito que este. Este es muy duro. O sea, este es bastante, bastante resistente. O sea, ya veis. Está durito. Y comentan, por cierto, que esto lo leí hace un rato. En el grupo de Facebook comentan que este, el que va microperforado es de doble cara. Se puede usar como para hacer secciones después. Vale. Pues entonces, este sería mi segundo lienzo de este pedido de Diamond Art Club. El motivo por el cual yo hice el pedido. Y como yo tenía, del pedido que había hecho anteriormente y de haber dejado las reseñas y todo esto. 50 dólares en puntos. Lo que iba a hacer era comprarme el equinoccio gastando mis 50 dólares de puntos. ¿Qué ocurre? Que cuando hacía eso, me quedaba por debajo del gasto de envío gratis. Así que me tocaba pagar 18 pavos de envío. Y era en plan de, a ver, yo quiero quitarme el descuento. No quiero pagar envío. Y fue cuando metí este. Que lo tenía en la Waisley desde hace tiempo. Era más baratín. Y bueno, pues aproveché para este gasto de envío gratis. Y aquí tendríamos entonces el equinoccio. Es que mirad qué caras. Me parece muy bonito. Es un lienzo precioso. Preciosísimo. A ver si os puedo recolocar un poco para que lo veamos un poco. Mejor la cara. Mirad, es que es súper bonito. Con los esqueletos aquí. Uf, me parece un lienzo increíble. Y yo creo que va a ser un gusto trabajar en él. Porque los diamantes se ven mejor cortados. No he mirado si son de los nuevos o de los antiguos. Son de los antiguos. Porque los nuevos tienen un acabado puntiagudo. Y estos no lo tienen. Ey, estos sí. Estos sí lo tienen. Mirad. A ver, no sé si se verá que este tiene un acabado puntiagudo. Y estos no. Estos tienen el acabado de las 13 facetas de siempre. No sé si se verá. Ay, espero que se vea. Si no, esto cuando lo hablamos en el futuro. En algún momento. Porque, a ver. Como no sé cuándo voy a subir este vídeo. Os lo voy a decir. Ahora mismo. Por una pequeña avería. Estoy desmontando toda la habitación. Entonces. Todas mis cosas de Diamond Painting. De punto de cruz. A excepción de un par de cruz. De Diamond. De punto de cruz. Perdón. Está metido en cajas. Todo. Entonces esto. Se tiene que ir también a una caja. No lo puedo tener ahí. Entonces. Vamos a tardar en verlo de nuevo. Lamentablemente. Vamos a tardar en verlo de nuevo. Quiero ver si también con este lienzo. Me redimo un poco de mi mala experiencia con Erase. Erase sabéis que es un lienzo de Diamond Art Club. Mi segundo lienzo de Diamond Art Club. Para ser más concretas. Y tuve una pequeña mala experiencia con él. Y es que no me gusta nada como se asientan los diamantes. Entonces. Tengo la esperanza de que este lienzo. Me redima de esa experiencia. Y me guste. Porque al final estamos comprando los lienzos para disfrutarlos. Así que yo quiero poder disfrutarlos. Esto no me entra aquí ni de Blas. No. Es que estos diamantes están muy mal colocados. Bueno. Con esto ya me voy a pelear yo ahora para meterlo de nuevo al tubo. A la caja. O lo meto en la caja grande. Directamente. No. Porque entonces. Bueno. Da igual. Con esto me peleo yo ahora. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Nos vemos prontito en el próximo vídeo. Y hasta aquí mis pedidos de. Podríamos decir Black Friday. Aunque me lo compré después de Black Friday. Y casi lo doy por perdido. Que esto nos lo conté en el otro vídeo. Pero este paquete casi no aparece. Casi no aparece. Porque no me dejaron el aviso de que tenía que ir a recogerlo. No me dejaron el aviso de ausencia. Tuve que ir yo a la oficina de correos a preguntar por el paquete. Porque de repente. Pasados unos días. Vi que se actualizó el tracking. Y vi que llevaba en la oficina días. Y era como. Pero si a mí nadie me ha avisado. Y vamos. No lo encontraban. Yo estaba aquí. Me desesperaba. Digo yo. Como me hayan perdido el paquete. Más que nada. Por el producto. No porque no sepa que Diamond Art Club. Tiene una muy buena atención al cliente. Sino porque. Yo quería este lienzo. Y bajo. Bajo ninguna circunstancia. Quería que no llegase. O sea. Tenía que llegar. Sí o sí. Así que aquí lo tengo. Estoy muy contenta. Y vamos a ver qué tal. El día que lo pueda hacer. Un besito. Y hasta la próxima. Adiós.